cómo saber cuál app o aplicación es compatible con tu cámara de seguridad wifi esta información es bastante útil en caso de que por alguna razón desinstalar de la aplicación lo eliminaste cambiaste de teléfono perdiste el teléfono no sabes cuál app usa tu cámara de seguridad wifi o si te regalaron la cámara no te dijeron pues al app usa también si no existe o no puedes contactar a tu vendedor no tiene disponible el manual de la cámara o simplemente quieres saber si tu cámara de seguridad wifi es compatible con una app distinta a la que tiene actualmente instalada que por razones de que no te gusta es muy compleja o necesitas saber si hay otra más simple de configurar entre otras bien para empezar debemos saber que la mayoría de las cámaras de seguridad wifi traen una función muy interesante y es que éstas pueden funcionar como access point que significa eso joseito que puedes entablar una comunicación directa entre teléfono y cámara entonces vamos a aprovechar esa función para saber cómo identificar cuál app es compatible con tu cámara de seguridad wifi excelente ya tienen la teoría pero vamos a llevarlo a la práctica conecten su cámara de seguridad wifi a la energía eléctrica y procedan a encenderla seguidamente reseten la cámara de fábrica si no saben cómo hacerlo pueden entrar en cualquiera de mis vídeos que tengo en mi canal donde explico cómo conectar una cámara de seguridad wifi al teléfono y ahí explico de forma genérica cómo resetearla de fábrica posterior al reseteo de la cámara esperen unos 20 a 30 segundos y entran a la opción wifi de su teléfono y en las redes que están disponibles allí podrán observar el nombre de la SIG de su cámara de seguridad wifi el nombre de esa SIG nos permitirá identificar cuál app es compatible con su cámara de seguridad wifi es facilito ya lo vamos a ver no es nada complicado así que ahora sí vamos a la acción ok comencemos con la app can high pro para saber si su cámara es compatible con esta es sencillo revise si aparece en la lista de redes wifi disponible una SIG que comienza con ip can seguido de una numeración esta última va a variar según cada cámara tengo el video tutorial para conectar la cámara al teléfono otro para saber cómo usar la app la función es más importante y también cómo compartirla en dos o más teléfonos todo está en mi canal más adelante le explico cómo buscarlo allí no se vayan la siguiente la app carecan pro esta va a aparecer en la red disponible con una SIG que comienza con care el símbolo menos ap así como lo ven en la imagen tengo los vídeos tutoriales para conectar correctamente la cámara al teléfono otro para saber cómo usar la app y también cómo compartirla en dos o más teléfono la próxima es la popular lidu estar comúnmente se usa en minicámaras y aparecerá en las redes wifi disponible como ACCQ seguido de los caracteres correspondientes a cada cámara tengo los vídeos tutoriales para conectar correctamente la cámara al teléfono saber cómo usar la app y también saber si es posible o no compartirla en más teléfonos y bajo qué modalidad siguiente app y es la Joseph la cámara aparecerá en su lista de wifi disponible comenzando con GW piso o guión bajo vídeo para conectar la cámara correctamente al teléfono saber cómo usar la app y también compartirla en dos o más teléfonos están disponibles en mi canal la próxima mp es 360 y es pero su sí comenzará con ipc 365 guión bajo ap guión bajo seguido de la numeración correspondiente o los caracteres correspondientes de esta no tengo los vídeos tutoriales en mi canal si llega una cámara que la use siguiente pues haré lo haré con gusto para ustedes siguiente la app 365 can esta es identificable por su site que comienza por dgk el símbolo menos o también dgb con el símbolo menos vídeo para conectarla correctamente al teléfono cómo usarla y compartirla en mi canal app y y y esta es muy popular la site de esta cámara comenzará con can guión bajo vídeo para conectarla correctamente al teléfono así como también cómo usarla y compartirla en mi canal no se me vaya que en un momento les digo cómo buscar los vídeos que ustedes necesitan en mi canal es facilito rápido y sencillo ya ya se los explico no se me vayan app jxl can esta es muy usada en mini cámara de seguridad y la identificamos por la red wifi que comienza con bbc q también están los vídeos en mi canal para conectar compartirla y cómo usar esta app siguiente la app tuya smart este es muy buena y completa la vamos a identificar porque comienza con smart life símbolo menos o sl símbolo menos igual en mi canal para conectar compartir y usar esta app tenemos la app icam365 y comienza su site con aicam no tengo los tutoriales si llega una cámara que usa esta app pues con gusto haré el vídeo llegamos a la famosa y sc365 muy buena y recomendable comprar cámaras que usen esta app ok la identificaremos porque comienza su site con cloud cam vídeo para conectar compartir y cómo usarla disponible en mi canal otra popular y es la app hd wifi cam pro sabremos que tu cámara la usa porque la si comienza con dgk símbolo menos también puede empezar por dgb símbolo menos dgc símbolo menos dgc símbolo menos y dbg símbolo menos vídeo para conectar compartir y como usarla disponible en mi canal la app emote live su sí comienza con d a p símbolo menos vídeo para conectar compartir y como usarla como siempre disponible en mi canal la vi365 su sí comienza con dgk el símbolo menos o también puede comenzar con gg0 símbolo menos vídeo para conectarla al teléfono en mi segundo canal vídeo corto te lo digo que te harán la vida más fácil en la descripción te dejo el link para que vayas directamente al canal aprovecha de ver varios vídeos son muy buenos cortos rápidos y sencillos ok lo siguiente que aplicar es cómo buscar los vídeos en mi canal para cada app vamos a la acción excelente chico y chico podemos ver un vídeo de mi canal pero cómo hago para ver un listado completo de todos los vídeos facilito entramos directamente al canal pulsamos donde dice josé peña y me va a tener me va a traer lo que es la vista general del canal seguidamente vamos a seleccionar o vamos a darle clic al botoncito oa la flechita que está apuntando a la parte derecha lo podemos observar y aquí y ya se nos muestra disponible la opción de búsqueda clic allí seguidamente escriben el nombre de la app que a ustedes les interesa buscar en mi canal vamos a escribir y ss 365 por ejemplo y me va a traer la lista de los vídeos que tengo asociado a esa aplicación o app en este caso tengo cómo usar la app y ss 365 y compartirla en varios teléfonos también tengo conectar correctamente la cámara de seguridad wifi al teléfono móvil voy a escribir otra por ejemplo otra de las comunes y y y o y presiono enter seguidamente me va a traer el listado de los vídeos asociados a esa app espero que encuentren el suyo por último déjame en los comentarios si tienes alguna duda o no encuentras lo que necesitas en este vídeo tutorial que con gusto estaré apoyándote mientras tanto esto ha sido todo gracias por ver mi vídeo soy josé peña tutoriales tecnología y soporte técnico para ustedes chao hasta la próxima